Si quieres aprender a montar bicicleta, no te puedes perder el programa que tiene en la Municipalidad de Cartago para vos. Se trata de aprender a pedalear, un programa de talleres para niños, niñas, jóvenes y adultos, que tiene como objetivo enseñar a las personas a andar en bicicleta para la movilidad y la seguridad en la ciclovía de Cartago. ¡Genial! Hola chicos, yo me vine para Cartago porque a mí me encanta pedalear, es súper chido, ¡genial! Solo que hay un pequeño problemita, yo no sé andar en bicicleta, pero no importa, hoy vamos a aprender, así que juntos literalmente aprendamos a pedalear. Chicos, él es Don Lico, él es un ciclista profesional y me va a enseñar a andar en bicicleta, ¿cómo está? Hola. Bienvenido a RG. Gracias a mi también RG, Cementos, bueno, aquí muy contento, bueno, les voy a enseñar algunos pasos para aprender a andar en bici. Lo primero importante es utilizar el casco, ya que necesitamos protección, también otros suplementos como guantes y si fuera posible, coheras y rodilleras. Y bueno, los primeros pasos serían comenzar a montarse en la bici, comenzar a balancearse sin poner los pies sobre los pedales porque necesitamos obtener el equilibrio y bueno, poco a poco vamos a ir subiendo un pie, el derecho en el pedal y luego cuando tengamos un poco más de equilibrio, subimos el otro y comenzamos a pedalear. Siempre con el mayor cuidado, tratemos de aprender donde no haya mucha gente, donde tengamos espacios libres y utilizar los frenos de la bicicleta, ¿verdad? Esa es la que nos va a evitar accidentes. Tenemos dos frenos, uno trasero y uno delantero, tratemos de usar primero el trasero y de igual manera el delantero, tratar de usar ambos juntos para evitar algún accidente o atropellar a alguna persona. Este proyecto cuenta con 30 bicicletas, 15 para niños y 15 para adultos. ¡Wow! Pero si querés llevar tu bici, podés hacerlo. Aprende a pedalear y disfruta tus domingos en la ciclovía. Yo creo que yo mejor me sigo dedicando al fútbol, porque si me hago ciclista, me muero de hambre, pero ¿verdad que con práctica yo lo logro? Sí, practicando, como te digo, en 20 minutos no vas a aprender, pero en 5 o 6 días sí podemos aprender para ir a andar en lo que es en la ciclovía. Pero ¿verdad que ahora es muy peligroso andar por las calles con la bicicleta? Sí, bueno, es muy peligroso estar en las carreteras. Ahora, bueno, tenemos la oportunidad de practicar en la primera ciclovía urbana que hay en el país, que es aquí en Cartago. Y bueno, yo creo que como para ciclistas profesionales como nosotros, pues nos toca entrenar en carreteras secundarias, no autopistas, que es donde está el peligro con los carros. Y bueno, ahora pues para mucha gente que haga recreación o le gusta hacer deporte, pues tenemos esta ciclovía aquí en Cartago que es de 6 kilómetros y pues 6 kilómetros bastante largo para practicar o para salir a pasear con la familia. Chicos, si quieren venir a practicar como don Luis o como yo, vengan a la ciclovía, que es la primera en el país. Vamos a practicar. Sigamos practicando en la ciclovía. ¡Suscríbete al canal!